Ciertamente, el que es hoy el Papa Francisco, muchas veces, en estas ocasiones, se hizo presente a través de su palabra o a través de sus colaboradores y a veces él también en persona, precisamente para estar al lado de este sufrimiento doble, que significa perder un ser querido, perder un hijo, perder un hermano, perder un papá y al mismo tiempo que quede todo en la nebulosa. Por eso, siempre, el que es hoy el Papa Francisco, pero eso viene desde Jesucristo, la paz es fruto de la justicia. Ella es Patricia, que se quedó con su dolor, se quedó con una mano atrás y otra adelante, con sus hijos chicos y cada uno teníamos nuestro dolor y cada uno estábamos metidos, sumergidos en un pozo oscuro y ella pudo salir adelante y educar a sus hijos. Acá está Lucas y Sabrina. Ellos le quitaron una parte de su vida y no hay derecho, por eso vamos por la justicia ahora. Patricia, ¿cómo se vive esto de señalizar el lugar, la presencia de Monseñor Maletti, y la bendición y la esperanza nuevamente de llegar a la justicia? Es muy doloroso saber que acá, donde nos reventaron una parte importante de nuestras vidas, donde cambió para siempre todo, es muy doloroso y muy fuerte la bendición, porque estamos en esta lucha que vamos a lograr una justicia, una justicia divina y una justicia del hombre. Y vamos a poder lograr nuestro... con todo nuestro dolor vamos a poder lograr que esto se mantenga en pie, luego va a seguir viviendo nuestros corazones, la justicia va a prevalecer. ¿De qué depende que se reabra la causa, que llegue el juicio oral? Creo que de la buena voluntad de los jueces que están en su escritorio, la causa. Yo pienso que debe ser eso. ¿Se acuerdan de la fiscalía, se acuerdan? No, 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 no me acuerdo tantos datos. Pero de hoy reconforta y llena de esperanza. Sí que reconforta, sí que reconforta, porque él está viendo cómo están sus hijos y el trabajo que hice yo por él y por ellos, tengo que caerme abajo. Él me da mucha fuerza de donde está, mucha fuerza.